Bueno, este fin de semana hay un evento muy importante que es de Chile Más Cultura en Cartagena. Van a ir grupos locales y, bueno, grupos nacionales muy importantes. Y nosotros vamos a estar el día domingo a las 5 de la tarde para que nos vayan a ver. Vamos a presentar el repertorio de la nueva producción de la Big Band. Así que están todos invitados para que vayan a disfrutar de ese evento tan bonito que han organizado. Bueno, nosotros como Big Band estamos, como te digo, yo estamos invitando para el próximo domingo a las 5 de la tarde aproximadamente. Vamos a estar presentándonos con los mejores temas de la nueva producción discográfica. Y contarles también que estamos en el cuento del concierto de Navidad, que el cual ya tenemos, porque esto es contratado, por el municipio de San Antonio, el Country School. Y el municipio de El Quisco, perdón. Y aprovechar a los municipios que quieran interesarse en el concierto de Navidad, que está todo dar, es maravilloso. Con las mejores canciones de Navidad a gran orquesta, onda swing. Y el municipio de San Antonio, 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 el municipio de San Antonio. Gracias por ver el video